¡Suscríbete al canal! Feliz cumpleaños, güey. Felicidades, cabrón. La neta, pues disfrútalo. Yo sé que de cumpleaños querías que Chivas ganara en este partido de... Pero a mí no me lo perdieron, güey. Siempre es su cumpleaños, se juegan los clásicos y siempre sale bien enojado, cabrón. No, ya está traumado el pobre gato. Pero, pues un saludo a ese güey. Antes de iniciar el capítulo, les quiero recordar que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como uno y dos toques. Denle like, activen la campanita para que les avise cuando subamos este contenido. Y, pues, compártanlo. Se los agradeceríamos muchísimo. Y, pues, para iniciar el episodio, vamos a hablar de lo evidente que es el Chivas América. Vamos a tocar el tema de la selección porque, pues, es fecha FIFA el próximo fin de semana. Y, además, el próximo juego de liga que es contra Monterrey, justo allá con los Regios. ¿En el Gigante de Acero? El Gigante de Acero en el BVA, ¿no? Sí. La verdad es que, pues, creo que fue una semana muy buena para Chivas. Bastante buena. Digo, igual, si quieren saber por qué, pues, quieren saber el programa. Creo que hay cosas positivas que transmitirles, que compartirles. Sí, pero vámonos directito, si quieres, ya al tema del juego. Chalex, yo creo que la pregunta obligada es, ¿tú esperabas este empate? Cero, cero, ¿eh? Nah, güey, ya te lo dije bien que ahora andan en el estacionamiento. Dije, ¿nos van a golear? O sea, yo sentí que nos iban a golear de nuevo, la verdad. O sea, pues, la verdad, se hace una mala costumbre a que, pues, en América, y duele decirlo como chido, hermano, es una costumbre de goleadas y por eso sí me sorprende el marcador de cero a cero. Sin embargo, no estoy feliz, güey. No, pues, no. Porque vas en el lugar once, cabrón. A ver, explícame eso, porque yo, hermano, yo estoy confundido. ¿El play-in cómo funciona? ¿Cómo es el play-in? Los primeros seis lugares de la liga pasan directamente. Ok. Entonces, en el play-in entra el séptimo contra el octavo y el noveno contra el décimo. El que gane del séptimo contra el octavo pasa, liguilla. Y el que perdió el octavo, es decir, si pierde el octavo, tiene una segunda oportunidad contra el que ganó del nueve y el diez. ¡Hala, madre! Ah, cabrón. Bendita Liga MX. Es un formato que es como el de la NBA, algo así, pero... Ah, sí, cierto. Pues, es como hacen sus modificaciones la Liga MX y, pues, ahorita no estamos ni adentro del play-in, güey. O sea, ahorita si se acaba el torneo, Chivas queda fuera, güey. Es que son de esos juegos donde dices el de Mazatlán, que ibas ganando 2-0. Ese ahorita... Májame, los equipos chingones como, pues, la neta, Tigres, güey. Ve cómo se goleó a Mazatlán 5-1. Esos son los puntitos que estuvimos perdiendo y esto te afecta bien. Pero es que íbamos ganando 2-0, güey, perdón. Pues, creo que todavía hay material, hay cartera de equipos en los que podemos sacar puntos y meternos. Que definitivamente, si ni al play-in entramos, pues, fracasote, ¿no? Pero, pero bueno. El juego del sábado, la alineación, pues, prácticamente repite, entre comillas, pero inicia Javier Hernández, inicia Chicharito de titular. Y para mí, al menos yo, a título personal, la pieza más importante, en un esquema que ahorita necesita Chivas, que es equilibrio, que por supuesto es el oso. ¿Viste qué diferencia? Sí, güey. La neta. La neta, el Pocho Guzmán no se vio como que hiciera falta, ¿eh? Este partido. No, ni Guti, ni nadie de esos. O sea, no es recriminarle a esos jugadores. No es que no estén haciendo una buena labor, pero creo que hay jugadores que se desempeñan muy bien en ciertas posiciones que posiblemente no tengan el renombre de X o Y, pero que al momento de la cancha, pues, la cancha desnuda. Entonces, me gustó que Gago aprendiera, viendo el partido de lo que tuvo en la ida, en la CONCACAF con la vuelta, creo que ahí fue el escenario perfecto para decirle a Gago, oye, haz esto, güey. Este es el caminito. Posiblemente no seas, pues, digamos, existe un cambio muy exponencial por uno o dos jugadores que cambies, pero el oso me queda claro que es la pieza que le falta a Chivas para darle un equilibrio. Fernando Gago salvó su chamba, güey. ¿La salvó? Sí, pero a ver. Sí, güey. Imagínate, yo creo que perdía en el Azteca. Y perdía el sábado en el Acron. Yo lo corría a la... Pues, es que desde... O sea... Sí, güey. Yo me voy a retomar un poco a las conferencias. Yo creo que es un termómetro muy importante en las conferencias pospartido, porque me acuerdo en la de Gago, en el 3-0 de ida, pues, salió nerviosón, salió, pues, de malas, ¿no? Y cuando gana el 3-2 en la de vuelta, que se pierde la llave, me queda claro, como que trae otro discurso. Se le ve más tranquilo, se le ve más enfocado, ya no dice estupideces, como de que él sí hace la chamba y los jugadores no hacen. O sea, porque al fin y al cabo es el... Ya no he escuchado que diga tampoco esas cosas, pero... No, yo fíjate que ha cambiado un poco el discurso. El juego de ese que te digo, donde gana 3-2, él se quita como esa camiseta de que yo lo gané y se lo da a todos los jugadores. O sea, como que cuando pierden, la culpa es de los jugadores y cuando ganan, pues, es gracias a los jugadores. O sea, pero creo que Gago, pues, con este resultado, este seguidillo de resultados con el América, a mí me vale, güey. Definitivamente, es más... Ya dejas a Gago, ya lo dejas, ya de planta. Pues, al menos va a terminar el torneo, o sea, esperando a que los resultados que vengan, pues, sean buenos. Porque no te olvides de que nos toca Monterrey y Pachuca, que ahorita son equipos muy, muy, muy grandes. Y tiene que ganar el Clásico Tapatío, güey. Ah, ese a huevo. Ese es de cajón. Esa fuerza nos llegamos, güey, el Atlas... No mames, ¿viste ayer el juego del Atlas contra Monterrey? No, la neta, yo no veo esos partidos. Casi me quedo jetón, güey, te lo juro de que... Uy, hijo de tu madre. Ganó 2-1, eso sí supe. Se salvó de hacer una goleada, la neta, un golazo. Pero, sí, o sea, el Atlas no me intimida, sin embargo, sí se tiene que ganar a Félix. Pero, güey, un empate tampoco, o sea, Chivas está para ganar esos Clásicos siempre. Y golear, güey. Entonces, bueno, te digo, si nos enfocamos un poquito a ese tema, creo que Gago posiblemente da un respiro, o sea, recibe oxígeno por parte de este acúmulo de los últimos partidos, pero la meta es al final, o sea, si no consigue los resultados, si pierden el Clásico, no califican a Play-In, pues, ¿cuál es la perspectiva, entonces, de esperar a Gago? Yo, 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 si no clasifica a Play-In, yo sí lo corro, güey. Güey, eso no sería una vergüenza no pasar a Play-In, tanto pinche equipo pasa, güey, o sea, pasan, tienes hasta el décimo lugar para pasar. Sí, o sea, es que también el formato de la liguilla, por el amor de Dios, si no pasas es malísimo, güey. Cero, cero competitivo, cero exigente, o sea... Güey, si no pasas a la liguilla o al Play-In, no pasas al Play-In, no mames, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo de tu vida? O sea, ¿a qué te dedicas? Vivir en un country. No mames, o sea, neta, si no entras en los primeros 10 lugares, eso es para un equipo chico, güey. Y entonces, como Chivas no lo es, güey, si Chivas queda fuera del Play-In, es por un entrenador chico y a lo mejor no que otro jugador chico. Pues quieren los chivarmanos, nuestros seguidores, comenten qué pasaría si Gago no entra ni al Play-In, ¿no? Creo que... ¿Ustedes lo correrían o...? Esa es la pregunta. ¿O lo dejan, a ver qué? A ver si en el siguiente torneo nos hacemos algo. Y que justifiquen el por qué, ¿no? Porque también es válido. O sea, no nomás es sí que se vaya o no, sí que se quede, sino que intenten justificar. ¿Y si se van, a quién chingados se traerían? Porque, ¿a quién? Al turco. Bueno, yo... Ni al turco, yo creo que sirve, güey. Al turco. ¿Sí te gustaría al turco? Sí, a mí no, fíjate. Campeón a donde ha ido. Campeón a donde ha ido. Así lo dejo. Así decían del Bucetich, güey. El rey Midas de edición y llegó a Chivas y Cristo. Pues, nos llevó una semifinal y por ahí que se... Es que, bueno, no me quiero... No nos queremos mover tanto, pero... Pues, el turco está solo. Ahí está. La verdad, lleva tiempo que sonaba el turco. Y creo que el proyecto de Chivas no es malo para el turco. Yo creo que al turco le puede gustar bastante. Porque jugó con Pumas, que usa mucha cantera, no es de mucho presupuesto y hizo grandes cosas. Pues, Chivas, al menos, pues, va a tener un poco más de dinero, va a tener mejores jugadores y... Ay, pues, ya vamos a tener más dinero. Chivas, viste lo de Amazon, ¿no? Eh, pero no digas porque luego nos los van a vender bien caro. Sí, la neta... Ya con ese contrato que van a hacer de Amazon, esperemos a Maury no te lo gastes en películas chafas y lo metas en Chivas, güey. Van a sacar más series de la Chivas, güey. Van a sacar el programa especial de Chicharito y todo. Ay, luego le van a hacer la serie a Cogwell y la madre. No, ojalá que con esa lana que va a llegar de la transmisión... Ay, que cómo me choca que neta las transmisiones ya sean por plataformas, porque para el usuario llega a ser más complicado, güey, porque tienes que pagar 80 mil plataformas que HBO para la Champions, que el VIX para los partidos de Liga. O sea, ahora Amazon y... Para Manplus con la Premier League. Mami, ya párenle, por favor, o sea... No somos tan ricos, güey, la neta. Y luego también, si quieres ver la Liga Española, Sky, o sea, es un dineral, entonces sí, está bien. Pero si es para el bien de Chivas, qué padre que venga Amazon y... Y que ponga billete, güey. Chivas va a ser su producto estrella en pago por evento, güey. ¿Por qué Amazon buscó a Chivas? Chivas es la marca más grande que hay. Así está, tal cual. No hay nadie que venga más. Bueno, no lo busca en América porque es de Televisa. No hay nadie que venga más que Chivas. No va a buscar otro más. Entonces, por algo, por algo Chivas está buscado por Amazon y es la grandeza que demuestra y que ha sido históricamente Chivas. Qué bueno que se estén reinventando y ojalá le saquen provecho. Oye, regresando al juego del sábado, le quiero dar un aplauso neta, 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 neta al tal Arangel, güey. Toda la semana, la neta, yo escuché mucha gente decir de que, ah, ojalá Oscar Wally juegue en Liga, ojalá juegue, ojalá juegue. Un montón de gente. Y sí lo llegué a pensar, güey, de que estaría bien interesante darle una oportunidad en Liga. Pero, güey, la portería en Liga está bien cubierta, güey. El dato curioso es que es el primer clásico nacional que juega tal Arangel de titular en el primer equipo de Chivas. Y los aplausos. Ahí se muestra que es cantera. ¿Sabe qué es? ¿Está jugando? ¿Sabe qué es este tipo de partidos? Es lo bueno de esos morros, güey. Lo bueno que está en morros y que está en cantera es que le echan un chingo de voz. Y esa oportunidad, güey, con ese partido que dio, asegura la titularidad un ratito, ¿eh? Nueve atajadas del tal Arangel. Ay, güey, qué atajado en ese. No me acuerdo quién le da al travesaño que rebote como de campanita y que luego creo que Henry cabecea. No me acuerdo quién. Y la salva, ¿no? La salva en la mera línea. Puta, esa... ¿Sabe qué se está jugando el vato? O sea, por eso te digo, concuerdo contigo cuando dices que el tala, pues le fue muy bien y que soportó el arco. Y la neta, le fue muy bien. Para hacer su primer clásico, para mí todas las credenciales. O sea, vuelvo a lo mismo. Llega un momento en los juegos, en los partidos donde los canteranos o la gente de casa empieza a sacar la casta. Y otro de ellos fue el regreso del Tiba. O sea, discúlpame, pero... Ya no corría riesgo porque ya no estaba... O sea, yo sé que tú odias al pollo. O sea, de verdad... Ay, va bien mal, güey. De verdad, es que el problema fue que en este partido... ¿Viste cómo jugó? Tiba estando lesionado, o sea, jugó mucho mejor que el pollo. O sea, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que... De que pollo tal vez no es muy técnico y... Balón que agarraba el pollo, balón que perdía. O sea, desafortunadamente esa es la realidad. Cuando alguien... Cuando el pollo toca la pelota... O sea, no es suficiente con huevos, güey. No es suficiente. Y el pollo briseño lo demuestra. Juego tras juego. Sí, échale muchas ganas. Qué padre que le eches ganas, güey. Pero la verdad, tu nivel hoy en día... No está bueno. Entonces... Pero es que... ¿Quién pones, güey? Pues es que creo que hay que compensar. Un poco esas... Esas cosas que no tienen los jugadores. Porque estoy seguro que también la América dijo... Haz que todas las bolas las saque el pollo. ¿Por qué? Porque el pollo, pues... Técnicamente hablando, tal vez no es el mejor. Pero lo que yo te quiero remarcar es que... El Tiba salió a rompérsela. Todas las pelotas iba con todo a ganar. Él no titubeaba. Él iba todas a ganar. No sé si te diste cuenta que hubo un poco de encontronazo con Sendejas. No lo dejó jugar. O sea... Tiba sabía dónde estaba. Sabía lo que tenía que hacer. Y lo ejecutó. Entonces... Al final, en el resumen es... Pues que Tiba dio el partido que necesitamos que... La defensa de... O sea... Porque estaba Leo. Estaba Tiba. Estaba Pollo. Y estaba Alan. Y se vieron más centrados. O sea... Nadie, 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 nadie titubeó en ningún momento. Alan Moso sigue demostrando el nivelazo que tiene. No mames. Sí vive los clásicos muy... Se volvió a pelear con el... Con Fidalgo, ¿no? Con Fidalgo. O sea... De hecho, si me preguntas tú, un poco tranquilo el... El juego en tema de... De... Como... De esas riñas que se forgan. Es que siento que no hubo tan... O sea, si hubo... Y ahorita me vas a decir cuál. Pero no hubo tantas... Decisiones arbitrales erróneas o... O dudosas. Tantas. No, no, no. Claro que no, güey. Cuando juegue la América... No vas a ir una. Nunca, nunca hay decisiones arbitradas... Me volvieron a robar un penal. Extrañas. No, pero... No, yo no voy a decir nada del arbitraje, güey. O sea, es que el pedo es que... Disculpen, pero todo el mundo lo ve, güey. O sea, nos vamos a quedar hablando tres horas de esa jugada. Y es la jugada donde Cáceres llega tarde, se lleva de plano al piojo y le mete todavía el cabezazo. Eso aquí en China era penal, güey. Güey. Y los americanistas a guau nos van a comentar... Este... No era falta, era carga de la China. El América... Ya los vi, güey. Es que el pedo es el mismo... El América juega medio gas y no nos ganan. Es muy su pedo. Me queda muy claro que todo el mundo vio esa jugada. Las repeticiones, las repeticiones, todavía en el bar, lo que tú quieras. Los fundamentos están para decir que era penal. Pero a ver, yo siendo muy objetivo no voy a enfocar en eso. Creo que al final de cuentas fue un partido muy reñido. O sea, de hecho, yo creo que era más jugar a eso, a cerrarse y no hacerse daño. Ambas, ambos equipos tuvieron oportunidad de marcar. La verdad es que el América, dos jugadas, pues sí las tuvo muy claras. Estuvo más cerca de ganar América que Chivas. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Acerca, güey? Vuelvo a lo mismo. Chivas modificó, Chivas aprendió y jugó de otra forma. Sí, ajustó y apretó y estuvo bien. La verdad, yo sé que Muchichiva, hermano, va a estar apuntando mucho a la jugada desde el penal del Piojo, que sí era. Pero estos partidos son así. Se viven al filo, se viven a lo que sea. Pero falta en el área, era falta. Entonces, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Tal vez hubiéramos ganado el Clásico y hubiera estado de otra forma. Sí, no, ya no. Fue lo que fue. Oye, güey, yo me enteré. Fíjate, güey, después del partido. A qué hora acabó, güey, a las 11, ¿no? A qué hora te late que salgan los jugadores del estadio. Una hora después, tal vez. A las 12, 1 de la mañana. Lo que se vayan a chingar. Pues tal vez, depende mucho de... Llegué a mi casa, güey, cuando me dejaste a las 1 de la mañana y uno me saqué un compa. Aquí ando con tal, 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 tal en The Normal. Es un antro. ¿De quién? ¿De Chivas? Sí, no voy a decir nombres, pero al rato te digo. Están aquí en The Normal pegándose un pedón. Y yo, hijos de su chingada madre, como si hubieran ganado, como si hubieran ganado, por el amor de Dios. Sí, pues no. No mames. Creo que... ¿Y son jugadores titulares los que estuvieron ahí? No, estoy seguro que son los mismos que el otro día yo dije, güey. O sea, el otro día yo dije. El pedo es que vienes de salida de CONCACAF y por mucho orgullo que hayas sacado, nos sacaron al Chile, nos sacaron y empatas en el Acron y van y festejan. Te vas de pedón a Andrúi mientras Chivas empató, güey, no ganaron. ¿Hasta qué hora le pegaron? Imagínate, salen a las 12 de la noche del estadio, pero se pegaron un pedo en agua mínimo hasta las 5 de la mañana. Pues, y si no, es que la siguieron. Ya, pues, por eso no están convocados, padrinos, y aprovechan su semanita. Por eso luego... Porque no están convocados a la selección y pues así van a seguir mostrando. Es que es puente, güey. Ya ni nosotros debemos estar grabando, güey. Debemos estar crudeando o tirados en la cámara. Ay, en Chichate ya subió una foto en la playa también, digo. Pues sí, pues no lo convocan a la selección, güey. Creen que ya no sirve ni nada, pero... Oye, tema interesante tocar, ¿no? ¿La selección? Sí, pero ahorita lo tocamos. Yo tengo otro temita. Chale. De un tal americanista de Hueso Colorado, que es pura madre, que es el Álvaro Morales. Se fue de Cruz Azul, que no se ve baboso. Viste una entrevista, pero ahí en el programa, que le empieza a decir el Álvaro Morales al Tuca, que el Chicharito nunca le ha metido un gol a la América en toda su historia, que ni que cuando fue campeón de goleo, cuando estuvo aquí, pudo meterle un gol a la América y bla, bla, bla. Ya es como habla ese güey. Ese güey cree que diciendo facts y un chingo de comentarios, un chingo de números, crees que no va a haber argumentos, pero hay gente que ve toda la realidad, todo lo que engloba lo que es la carrera del Chicharito, y le dice, güey, ese vato, o sea, el Tuca, mis respetos, señor Tuca, la neta, pero a ese güey le dice así bien clarito, carnal, ¿tú crees que el Chicharito va a estar bien preocupado porque no le ha metido gol a la América? Cuando estuvo jugando en las mejores ligas del mundo y le metió goles a los porteros top 10 del mundo. Ah, pues imagínate, es lo que es el Tuca, de que le metió gol a Black, a Sech, Peter Sech era su hijo, güey. Su hijo, güey. Y ese es arquerasasazo, güey. A Sillas, a Víctor Valdés, a quien me diga le metió gol, güey. En la contra de los mejores equipos del mundo. ¿Crees que le va a quitar el sueño meterle gol a Malagón? No, por el amor de Dios, Álvaro. Me queda claro que Chicharito llega a Chivas para aportar un tema de marketing y un tema de fútbol, pero se me hace que están teniendo mucho miedo, güey. ¿Quién? ¿Quién? Pues esa gente, ¿no? La gente que no quiere ver a Chivas salir adelante. Siempre va a haber gente de mierda, güey. Siempre va a haber gente que está ahí chingue, chingue, chingue. No sé, digo, güey. Y escuchas en el estadio siempre que el rival, el aficionado rival, el viejito, el viejito. Mendigos viejos. Es nuestro jugador de 35 años y lo que quieras, pero lo que genere y lo que mueve. Y el miedo que le da a la gente, güey, eso, eso... Aguas. Entonces, que sigan hablando de Chicharito. Entiendo que mucha gente dice que para qué te traes a Chicharito si te puedes traer a otro jugador, bla, 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 bla. Y yo creo que es un escenario de 50 y 50. Me queda claro que ahorita mucha gente con lo que estamos diciendo de Chicharito, que le estamos echando flores, nos van a vapulear. Pero a ver... Bienvenidos, échale. O sea, tranquilos. Es nuestro jugador. Nosotros sabemos qué hacemos. ¿Sí? O sea, si no mete goles en esta temporada en la que sigue, bueno, es nuestro pedo. Nosotros lo trajimos. Nosotros queremos hacer algo con él. Si él no nos corresponde, adelante. Pero si no, pues que dejen de hablar de él, que se enfoquen en otras cosas. Pero como quieren lastimar, quieren lastimar lo que es... Andan inmamables, andan inmamables. Quieren lastimar lo que es el escudo, la carrera de Javier. Y siento que están más al pendiente hoy en día de Chivas que de su equipo, ¿no, güey? Todo el mundo, güey. Todo el mundo. Y lo decía Juanca de La Voz Rojiblanca, güey, que no sé qué traen hoy en día los huilos y los del Atlas que se unieron para chingar a Chivas. Ahora son más amigos que nunca y si tiene razón, Juanca, es como de... ¿Desde cuándo, hijo de su chingada madre? Pues desde que... O sea, pero siempre había sido individual, pero ahora son los mejores amigos, el americanista y el atlista, hijos de su chingada madre. Sí. Y sí he visto a gente del Atlas decir el 14 veces campeón le ganó. Y yo sé que esto lo van a ver mis amigos atlistas y vamos. Saludos. Mensaje directo, padrinos. Un besito para ustedes, cariño. Méndigos inmamables, güey. Oye, ¿te acuerdas que te dije que al principio del programa que esta semana había sido muy bueno para Chivas? Ajá. Ahí te va, ¿por qué? Échale. No empiecen con su header de que empatábamos y la chingada. ¿Viste cómo quedaron los partidos de las subs, de las categorías inferiores y femenil? Ganamos. En todas, güey. Ahí te va. Chivas sub 23, ganó 3-1. Chivas femenil, perdón, 2-1. Ayer en domingo. Y Chivas sub 18, 2-0, ganamos. Y Chivas, Chivas, el equipo grande, entiendo a dónde vas. ¿Y Chivas? Entiendo a dónde vas de yo creo que el más importante que es la categoría profesional. La sub 10 ganó también. Déjaselo a este armario, güey. Pero entiendo que lo más importante es la categoría alta, pero pues creo que vale la pena recalcar que pues en general Chivas pues está mucho mejor en términos inferiores. En Liga Femenil está increíble, güey. Sí. Creo que van en segundo lugar. Tú querías ir, ¿no? Al partido. Me agarró un viejecito ahí. Ah, el chapalita, bro. Qué rico. Pero sí, este, pues ayer ganaron 2-1 y se ponen en segundo lugar de la Liga Femenil, perdón. Es algo que está haciendo bien Chivas. Pues en todas las categorías inferiores, güey. O sea, dime cuál es el... O sea, entiendo. ¿Es porque, güey? Entre más te pagan, más pendejueres o qué. Porque la Femenil lamentablemente tienen sueldos pues no tan cabrones como los... Pues eso va a cambiarse. Los de la Varonil. Y obviamente en sub-23, en sub-18, sub-quién sé qué, sus ingresos son menores y llegas a a primera división, eres millonario y ya ya no le echas huevos. No, yo creo que ese es un tema un poco de de saber dónde están los jugadores y de también pues que este tipo de partidos se juega al orgullo más que otra cosa. Yo quiero recalcar por ejemplo el partido de la sub-23. En ese partido por ejemplo jugó La Hormiga y jugó Yael Padilla que la verdad está muy borrado de chivas. Ya Gago tendrá sus razones o no. Desde que fue expulsado en Mazatán en el que nos empató dos a dos, pues ya él estuvo borradísimo. Ya lo castigó, va. Ya lo castigó. Sí, güey. Lo mandó a o sea, guarda inferiores y pues son dos canteranos que están ahí, ¿no? Que ya están tocando el primer equipo. La verdad es que quiero recalcar a otro canterano de chivas que es Ariel Castro. Me dio mucha risa porque pues ya viste cómo se habían burlado de nosotros el Henry Martin y todo el equipo que es. Su festejo bien horrible pero pues el Ariel se le ocurrió festejar así metiéndole bola a la América en su cara. Pues para regresar un poquito el mensaje, ¿no? Donde pues nosotros también somos bomba, nosotros también le echamos las ganas, le metemos duro y las inferiores pues terminamos terminamos ganando, es la realidad. Porque pues en las inferiores terminan siendo mexicanos contra mexicanos, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Mexicanos contra mexicanos y ahí sí ganamos. Ahí sí, nos apulamos. Pero ya jugamos contra colombianos, contra españoles, uruguayos, lo que sea. El fútbol es mundial, el fútbol trasciende barreras pero por lo que es Chivas y lo que lo identifique, lo que lo hace ser el más popular y el más grande es eso, ¿no? Que jugamos con puros mexicanos y que podemos demostrar a quien queramos que el mexicano puede aquí y en donde sea. Y el gran ejemplo es Chicharito, ¿no? O sea, que ese güey pudo. Sí. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Creo que fue una semana general buena para Chivas. Sí, para la institución Chivas estuvo bien. Sí. Ya me más faltó la barba. Faltó el... Para que me quedara feliz. Sí. Y es el que más sigo. Pues es el que más seguimos todos, ¿no? No, pues hay que apoyar mucho más entonces al femenil, güey. La neta, o sea. Sí, pero yo voy a transmitir un poco el mensaje a todos los chivas hermanos o a la gente que nos sigue. ¿Qué proyecto, comparando Chivas América, ¿qué proyecto tiene más tiempo? De años. Pues, digamos, hasta lo voy a transmitir así. Gago viene llegando. Gago apenas está aprendiendo, está enseñando a los jugadores, está viendo sus errores, bla, 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 bla. Digamos, América ya lleva tiempo ya trabajando y ya conoce más a sus jugadores y sí, en el primer torneo fueron... A mí me hace una mamada eso, güey. Pero el proyecto de América pues tiene más tiempo. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Lo del proyecto? Pues, güey, o sea, déjame traer a un entrenador a ver cómo, a ver si maneja bien. Te traes un perfil, pero... Pero tenías que traer a un cabrón que no necesite de tiempo. A ver cuándo conoce a sus jugadores, a ver cuándo se adapta al clima de Guadalajara. Ay, pues es que no. Fíjate que fue algo que yo pensé y dije, pues es que Gago ni pretemporada tuvo, güey. Llegó a jugar con... ¿Con qué equipos? Yo creo que expansión, dos, tres partidos y a meterlos al... Al ruedo. Ajá, entonces eso hace que... Que pues vamos evolucionando, vamos trateniendo el proyecto, pero pues me queda claro que al final de cuentas el proyecto de la América está mucho mejor que el nuestro. Ya en un punto donde, oye, nos enfrentamos y el orgullo está de por medio, me queda claro que pues ahí ya no hay procesos, ni los tiempos, ni dónde vas en la categoría, en qué posición, bla, 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 pero para ser sincero, yo siento que la América tiene un mejor proyecto ahorita que de Chivas, pero el chiste es invertirle, meterle tiempo, trabajo y que todo el mundo de Chivas empieza a trabajar para empezar a sacar la casta del proyecto, ¿no? Ah, pues sí. Pero bueno, ya pasaron estos diez días buenos o malos de diferentes emociones. Ya. Pues sí, ya se acabó. Ya vamos a dejar de hablar de la América, güey, en el podcast. Ya por un rato. ¿Ya vamos a descansar? Nada, da igual, güey. Yo quiero hablar de mi rebaño. Sí, sí, ya se acabó. Y ya por fin ya se acaba ese. Pues sí, es por fin, güey, ya es como que ya le bajas a la intensidad de. Creo que es la primera vez que pasaba eso, ¿no? ¿Qué? Tres clásicos y ellos en un periodo muy corto. Pero ya Chivas pues no se fue humillado ya. Ya está bien. O sea, ya sé que no está bien, pero. Ya hablaremos de temas así después. O sea, ya superó ciertas expectativas. Pero bueno, vamos a hacer un cambio de tema. Pero pues antes los vuelvo a invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse porque neta nos ve mucho más gente que no nos sigue. Échenos la mano, ¿no? La neta es pues el programa. Ay, güey, no les cuesta nada. Piquenle, hijos de la chinga. Sí, sí, ya llegaron hasta aquí en el video, por favor. Piquenle a la pinche campanita. Piquenle a la campanita, suscríbanse, compártanlo. Y si viene algún clip que les guste y se lo quieran dedicar a su amigo americanista, también está bonito. O sea, quien quiera, ¿no? Creo que este producto es para cualquiera, pero yo sí quiero recalcar que en las últimas semanas pues hemos tenido mucha interacción con ustedes, nos han seguido mucha gente nueva. La verdad es que el producto va creciendo poco a poco y pues vamos a empezar a sacar contenido diferente, ¿no? Ah, pues de hecho les adelantamos. No sé si cuando ya subamos este, ya esté arriba ese video que les voy a decir o después, pero vamos a subir, grabamos ahí en el estadio, estuvo bueno. Grabamos en el estadio una dinámica junto con una invitada especial que es Ashley Vázquez. Saludos Ashley. Saludos. Gracias, de verdad, gracias. Nos ayudó a grabar y pues estuvo buena la dinámica. Buena chiva hermana. Si ya lo subí, pues vayan a ver el video, si no aguántense un poquito y ya casi lo subimos. Está muy bueno, la verdad, es un buen contenido. La verdad, muchas gracias chiva hermanos por todo. Pero bueno, el tema, selección mexicana. El tema, ahora nos ponemos la verde. ¿Aquí te voy a poner la? Digo, que usar esta y la selección debe de ser básicamente lo mismo, güey. Sí, entonces, no hay problema. Fíjate, sacó aquí la convocatoria. Porteros. A ver, échale. Julio González, Ángel Malagón, y Memo Chua. Mami, qué lástima. Defensa, Estón Álvarez, me gusta. Sí, pues sí, güey. Julián Araujo. ¿Qué es eso, güey? Julián Araujo, por el amor de Dios. ¿Qué te digo? ¿Por qué no metes a Moss? Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, y el chiquete. El chiquete está bien, está bien. El chiquete va a llegar al Mundial, güey. ¿Sí crees? Fácil. Para mí, es el mejor defensa joven de la liga, güey. mexicano en este caso, ¿no? Pero luego, no sé qué premios hacen que terminan dándole un premio a un tal Lara, que borradísimo de América, que no hace nada, que es malísimo, pero se lo dan porque es el mejor joven, el defensa más joven de la liga. O sea, hazme el favor, güey. Pero bueno, al final de cuentas, en la cancha, todos están desnudos. Eric, seguimos. Eric Aguirre, de Monterrey. El poderosísimo Jorge Sánchez, el que está dando un torneazo en Portugal. Bueno, pues está en Europa, güey. O sea, lo entiendo, lo entiendo. Porque tiene un pinche representante muy verga, Sí. Pero él es muy malo, güey. Bueno, para mí. Está Johan Vásquez, Uriela Antuna, el piojito. ¿Es de Chivas? Yo no lo voy a aplaudir. Oh, qué lago. Es de Chivas, pero no mames. ¿Tú crees, güey, que está para selección? No. ¿El piojo al varado? No, por el amor de Dios. Es chiva y aplaude lo que quieras, güey. Pues sí. Pero pues, no está para selección. A mí no se me hace para selección ahorita. ¿Tiene potencial? Tiene potencial, sí. Pero lleva la jornada once y yo no lo he visto tan cabrón, ¿eh? Pero luego el gago lo cambia de posición y no sé qué tantas cosas hace, güey. Lo está Luis Chávez. Está bien, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Santiago Jiménez, Irving Lozano, que tampoco me gusta, Henry Martín, Henry Martín, perdón, y Julián Quiñones. Esos dos. Dos de Chivas nomás en esta. Ay, tuvo que haber sido uno nomás. Y tú dices que uno no... Antes no me convocaron al Nene Beltrán, güey. Oye, pero mínimo no convocaron al Chicote Calderón, ¿eh? No, ya me hubiera asustado, gracias a Dios. Ya me hubiera asustado. No, imagínate, y no lo... No me sorprendía. ¿No lo descartas? Nada, güey, a ver, la selección es una payasada. Ya la habíamos tocado. Güey, ¿a ti no te ha pasado que yo últimamente ya el tema de la selección mexicana, neta, bueno, al menos yo no lo sigo, no me interesa, o sea, yo estoy perdiendo el interés horrible por la selección y no me gusta eso, creo que es una evidencia de que ya hacen lo que quieran, güey, ya convocan a quien quieran, o sea, ya es un tema de más de marketing, de dinero, de patrocinadores, que de fútbol, güey, o sea, yo creo que la selección mexicana ahorita no mueve, güey, la verdad. Es una burla y está bien preocupante porque viene el Mundial de 2026. De en casa, güey. Y tienes en casa y tienes un proyecto. No, no, no tienes proyecto, güey. Te iba a decir un proyecto del culo, pero tú dices que no tenemos. Pues no tenemos proyecto, No tienes proyecto, güey. Y te vas, ¿cómo dices? Como por patrocinios o a ver quién le cae bien a Televisa, porque hay un jugador que no está convocado y es de los mejores, si no es el mejor mexicano de la liga. ¿Material derecho? No, Córdoba. Ah, perdón. ¿Por qué no está Córdoba? ¿Por qué? Porque salió peleado con América. Sale de América a Tigres peleado. ¿Y qué pasó ahí? Adiós selección, güey. O sea, es una lástima. Es una lástima. güey, te lo juro que es una lástima. O sea, no sé si tú sientes lo mismo que yo siento o si nuestra audiencia siente lo mismo, pero el producto Selección Mexicana es una burla para mí, güey. Entonces, pues yo prefiero no perder mi tiempo en esas tonterías y, pues por ejemplo, dedicarle tiempo al rebaño. Porque si te soy sincero, si hubiera un proyecto, si hubiera algo bien en la Selección, güey, hasta habríamos hecho capítulos. ¿Contra quién fue la Selección el fin de semana? A ver, la verdad no me acuerdo. También estoy... Eso sí te lo voy a decir. No desde ti, pero a mí me gustan las playas que sacaron de la Selección, güey. Ah, está bonito. Güey, no, la Roja no, güey. Ay, güey, la Roja es la más hermosa, güey. Y parece un pinche pavorreal ahí estampado, güey. Pues tú eres un pavorreal, güey. La verde está chida, la verde está chida. No, no sé qué open story es audiencia, pero, pues creo que sería bueno hacer una, una, una encuesta, ¿no? para ver cuál es la que más les gusta. A mí lo personal la Roja se me hace hermosa. Y yo creo que la otra, según yo, la Roja es de local y la verde blanca es de visitante. No tengo ni puta idea cuál es la de local. Pero fíjate que no hay verde verde. No, ya llevan ratos sin sacar verde verde. Sí, ¿verdad? Chíganle a su madre, pongan una verde. Es la selección, güey, ¿por qué no sacan verde? Es la típica, ¿no? ¿Qué pedo ahí das? No sé. ¿Será tema de aidas? Pues de marketing, no sé, ¿qué te sirve de marketing esa pendejada? No, pues no sé. Yo soy mercadólogo y no sirve. ¿De qué? No, no, no sé. O sea, sí me gustaron, pero se me hizo un poco ahí el tema de no hay verde verde, güey. No. No sé si después la saquen o... Pues esta es para la Copa América. Sí. ¿Cuál es la pareja que más te gustó de la Copa América? De las que sacaron de... No las he visto. Güey, la neta, digo, no es por ser acá, pero la de Argentina está hermosa, güey. Sí, la Argentina está bonita. Muy, muy, muy chingona. La de Colombia también ya me acordé. La de Colombia está bonita. Son buenas playeras. La de la selección sí te digo que te parece un pavo real estampado ahí en la roja, pero si te gusta... ¿No comprarías ninguna tú? La blanca. La blanca con versillo, ¿no? Sí, sí la compraría. ¿De chica, güey? Sí. Está bien. Es lo que hay, ¿no? Dos, tres. Producto de selección medicina asqueroso, pero la playera decente, ¿no? Mínimo para que se vea bien guapo el Pichas de Jiménez, güey. Uf, la neta sí, güey. Sí, ahí lo ponen, güey, pues sí. Oye, este... Pero vamos contra Panamá. Panamá. Por interrumpirte. No te puedes. Pero vamos contra Panamá el 21 de marzo. O sea, el... ¿Qué es? ¿El jueves? El 21 de marzo, Panamá. Pues, ¿qué te digo? Ni modo. Ojalá, pues, no es por decirle mal, pero pues ojalá que... Hay descanso por fecha FIFA. Este, pues ojalá la selección gane, pues nunca le voy a hacer el mal a la selección. No, jamás, Yo sé que este partido va a estar de... De hueva. Va a curcarme bien sabroso antes de ir a dormir, güey. Pensando que Chivas, pues va a aprovechar Gago a trabajar. Yo siempre lo remarqué. A Gago le falta trabajar con su equipo y yo creo que el parón le va a servir. También, pues, intentar recuperar a los lesionados. Que no olvidemos que pues hay una pieza que era fundamental para Gago que era Pavel y ojalá pues ya vuelvan. O sea, porque creo que sí es una buena mancuerna tener a Caguel de cambio y meter a... Ay, bueno, yo sigo dejando a Caguel de titular. Son armas, ¿no? En fin de cuentas son armas, pues hay que recuperarlas. Y luego, con el partido que viene que es Monterrey, que va a estar durísimo ese partido. Creo que sí tenemos que llegar con todo, güey. Vamos contra Monterrey. ¿Cuándo jugamos? ¿Jugamos el 30? El 30 de marzo que es Semana Santa. Sí, güey, allá en BVA. Pues, ¿qué te digo? Monterrey es una plaza que se le facilita. Sí le ha ido bien, ¿verdad? güey. La verdad, sí. Pues ojalá capitalicen. Es una plaza que les va bien. No es un rival fácil, güey. Es el mejor rival de la liga ahorita en Monterrey. No ha perdido, ¿eh? ¿No ha perdido ningún juego? No ha perdido ningún juego. ¿En qué lugar va el? ¿Va en primer lugar? Es el mejor equipo de la liga, güey. Va a estar bueno, o sea... Ha metido más goles que cualquier otro equipo. No es el que menos ha... O sea, pues es el segundo mejor defensa que hay. Pero son estos partidos donde Chivas... Es donde te digo, imagínate que Chivas le gane a Monterrey, güey. No le iba tan descabellado. Maldita... A Chivas se le facilita. La montaña rusa de Chivas me va a atraer, pero... Va a ganar, güey. Todo loco. Vas a ver que va a ganar. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá. Ojalá que gane. Es una plaza muy, muy difícil, pero si a Monterrey le ganas o empatas... Digo, no es que le sirva, pero creo que cuando ves el calendario dices, pues Monterrey es equipo fuerte, pues el empate es ganancia, ¿no? Hay un tema de... Chivas tiene que verlo todo porque van a llegar descansados. La verdad, tuvieron unos 10 días pesados entre viajes y juegos y todo. Juego intenso. Yo creo que también el tema mental, ¿no? Sí. Ya contra... Pues relájense y ya el... Salgan de dentro. Ah, no, no. No, no. Eso no, güey. No, pues vayan, güey. Váyanse al bule lo que quieran, güey. No, pues tampoco, güey. Es peor, güey. ¿Tú te imaginas? No, güey. Pues chiquien. No, planeta. O sea, ya van a llegar descansados a... Van a llegar descansados al juego. Va a ser interesante, va a ser bueno. Ya son los últimos juegos. Faltan seis juegos. ¿Habías dicho que Chivas estaba en el onceavo? Ya, ¿no? Décimo. ¿Ya subimos? Pues estamos empatados con Puma, pero por diferencia de goles, ganamos. Pero, güey, no... Ya estoy feliz. Chivas no está para... Olviden todo lo que dije. Sí, güey. ¿Sabes qué? Vamos a iniciar el capítulo. Córtale, güey. Córtale, güey. Estamos más los cabrones. No, güey. Estamos así, mira. Pues bueno, ya estamos en play-in. No, no, no. A lo que me refiero es... Ya se cerraba hoy, ya estamos en play-in. A lo que me refiero es, pues vas a tener que ganar los juegos que ya habíamos dicho que eran de fuerzas. Puebla, Querétaro y el de Atlas, que son entre los que te quedan los más, los más, este... Tranquís. No, los que en teoría, pues digamos, por probabilidad, equipo, bla, bla, pues tienes que ganar. ¿Quiénes son los otros? ¿Es Monterrey y Pachuca o qué? Monterrey y Pachuca. Este... O sea, Monterrey, empate. Puebla, ganas. Pachuca, pues empate sería lo mejor. Querétaro, ganas. Y luego Atlas, cinco juegos. De esos cinco, tres, en teoría, los tienes para ganar. Te voy a interrumpir. Este... Che, hermanos, si llegaron a esta parte del episodio y de pura casualidad eres Hidalgo o sabes qué show, este... Güey, escríbenos, queremos conseguir boletos para ese juego. Andamos viendo. Andamos viendo a ver si nos lanzamos para allá, para Pachuca. 13 de abril. Entonces, si alguien sabe, eche el contactito, ¿no, güey? Para... O un che, hermano, que sea muy buena onda y nos compre los boletos. Y que se los pague Dios. Nah. No, pero sigue, o sea, contacto. Acáctenos y... Y por favor, tiranos paro. Nos gustaría, nos gustaría. Queremos vivir esa experiencia de ir a ver al rebaño. No, y aparte, el ir a ver al rebaño a otras ciudades, está bien. Entonces, y Pachuca siento que es una buena plaza, va a ser un buen partido. Sí, güey. Se son buenos juegos los de Pachuca. Entonces, sí, por favor, si saben de alguien, ahí echenos un mensajito, por favor, se lo agradeceremos mucho. Pues sí. Gracias. ¿Cuánto nos queda, Fide? Cinco minutos. Pues prácticamente... Uf. Lo bueno. Ay, güey. Ya prácticamente estamos concluyendo. Vamos, dime tu pronóstico contra Monterrey. Monterrey. Puta. Con nombre y apellido. Es que, la neta, es que Chivas le va muy bien a Monterrey. No es más por tirarle caca a Monterrey ni nada, pero algo le pasa a Chivas o algo le pasa a Monterrey cuando se enfrentan en el gigante de acero, que Chivas le va a buenos partidos. ¿Cuánto ganamos? ¿O perdemos? Es que se me hace bien difícil, güey. Échale. Yo sí creo que ganamos. ¿Cuánto? Posiblemente ganemos 1-0 o un 2-1. Pero va a ser un partido muy reñido, eso te lo digo. ¿Y mi nombre si Chivas? Yo sí creo que Javier Hernández se va a destapar en este juego. ¿Ya? Voy a hacer un partido para Javier Hernández. Este, ya jugó 70 minutos en el último juego. Va de menos a más. No me lo vayan a tronar, por favor. O sea, también hay que ser conscientes. A mí me preocupa un poco lo de JJ. Que no lo están metiendo, no está jugando, no está nada. Y también es una pieza muy buena. Pero bueno, para no extenderme, yo creo que mete Javier Hernández y va a meter este, en el Piojo. Yo creo que Piojo va a empezar a elevar un poco más su nivel. Viene Copa América, tiene que demostrar. Ya lo llamaron. Es algo bueno para él, pero Piojo, como tú dices, todavía le falta, ¿no? Entonces yo creo que van a ser goles de ellos. Está bien aceptable. ¿Tú qué onda? Vamos a empatar. ¿Empates? Va a ser un buen partido, dos a dos. Puta. Te puedo decir, no creo que Chicharito se estrene, lamentablemente. Yo creo que mete gol del 4K, de Marín. ¿Y quién más, güey? Cower puede ser. Vaquerito del gol. Y de Monterrey lo va a meter dos Brandon Vázquez. Vas a ver. Ay, Brandon, güey. Ay, Brandon, güey. Vas a ir dos a dos, güey. Yo lo siento así. No, sí. Y estaría, o sea, no estaría bien ese resultado, pero, pues bueno, rescatas un puntito de una visita. Contra el equipo más regular de la liga, pues creo que es ganancia, ¿no? Como lo veas. Pues ya todos los juegos, a partir de hoy, Chivas, se tienen que ganar, güey. Todos, 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 todos. Ya no pueden dejar pasar perder ningún pinche punto. Mario te estaría maldiciendo ahorita. Ningún pinche punto tienen que dejar pasar, güey. Ni uno. Y te estaría viendo con una cara de... Ah, ahorita voy a estar viendo el video y vine a costadito en mi... Y comentándonos, ay, güey, ¿por qué no hicieron esto? Güey, están súper mal, me necesitan. No te creas, Mario. Es puro caro, güey. Mario te diría, todos los partidos se tienen que ganar. Todos los partidos se tienen que ganar, ya sé, pero ya chinguele, ya es el último estironcito, hijos de la chingada. Vamos a darle con todo y se tiene que cerrar con la mejor forma del torneo. Recapitulando, acuérdense que vamos a sacar contenido nuevo, hicimos dinámicas fuera del estadio, se las vamos a mostrar. Aquí nuestro querísimo señor de marketing y redes sociales nos va a ayudar ahí el tema de editar. Esperemos subirlo, que lo vean, lo disfruten y compártanlo porque nos estuvieron echando un chingo de carrilla de que la portería y el balón. Ay, vatos, y la neta, andaba bien enfermo ese día, no se burlen de mí, güey. Un adelanto, ¿no? Traeamos bien culera, ahorita todavía más o menos las estoy recuperando, pero si no se pasan de lanza. Entonces, ya estoy esperando ese bombardeito. La verdad es que pues contenido nuevo para ustedes, ojalá les guste y pues compártanlo y suscríbanse, acuérdense de suscribirse, por favor, y muchas gracias si se quedaron hasta esta parte del episodio, muchas gracias por quedarse y pues ya se la saben. Suscríbanse y todo, muchas gracias. Gracias, Alex. Y pues nos estamos viendo, pues descansen de la Liga MX. Un ratito. Un ratito. Apoyen a la selección y nos vemos el siguiente sábado contra Monterrey. Nos vemos y arriba las chivas. Chao, chao. Chao. ino, chicas, Chiang, goeen a la selección Gracias.